Pequeños David Leavers, un día más de miércoles de sneaker y aquí estamos en el último capítulo de esta la primer temporada para mí ha sido un placer estar trayéndoles cada miércoles una propuesta diferente tanto de calzado como de otros objetos que hemos ido mostrando en el canal les quiero agradecer por estar ya un año conmigo vamos a tomar un pequeño descanso para traer nuevas cosas el próximo año entonces para todos los que me siguen en instagram y ven los vídeos en instagram pues ya nada más los vamos a poner ahora en youtube y para todos los que nos siguen en youtube aquí van a seguir estando los vídeos les agradezco y bueno como ya vieron en el título se nos viene una cosa hermosa pero antes antes recuerden seguirnos suscribirse darle like activar la campanita eso nos sirve un chorro a nosotros nos motiva nos ayuda en los comentarios todas las dudas que tengan o la pueden poner ahí y pues vamos a vamos a ver qué tenemos el día de hoy día de muertos ya conocemos en méxico todos esta celebración los que son de otros países pues gracias a disney y pixar y coco conocen un poco más nuestra nuestra tradición y esta historia que tan bonita que tenemos y esta relación con la muerte que tenemos los mexicanos no en la cual para nosotros es una es divertirnos es celebrar y es recordar a nuestros antepasados y bueno vamos a ver la silueta que tenemos este día ya todos sabemos también que es muy buena opción para que haya lanzamientos y drops hemos visto el año pasado lo que hubo de día de muertos con nike hermoso que por ahí tienen el vídeo se los voy a a dejar por aquí para que lo puedan ver ese air max hermoso pintado como un alebrije y y bueno hablando de alebrijes ahorita justamente en nueva york en rockefeller center hay una exposición de unos alebrijes mexicanos preciosos a mí me encantan espero pronto tenerles por aquí un alebrije también y este año creo que converse se va a llevar la silueta con él con el día de muertos y vamos a descubrirla y tenemos esta caja hermosa con este color rojo que nos recuerda un poquito la unión que hay de nike desde el 2003 con converse pero lo más lindo está que está adentro abrimos la caja y lo primero que vemos es esta hermosa tarjeta con una imagen hecha por saner este artista muralista mexicano que vamos a tocar ahorita el tema de él y les voy a leer lo que dice celebremos la vida recordando que nuestros pasos son la huella de inspiración para las siguientes generaciones quiero compartir contigo este gran regalo para que sigamos festejando la vida y nuestras tradiciones disfrútalo firmado por edgar saner y en la parte de atrás converse nos dice hola estamos muy contentos de compartir contigo la exclusiva de nuestra colección día de muertos 2021 está recibiendo un par edición limitada de la colaboración de converse con el artista saner inspirados en el mural eternal life o vida eterna creado por nuestro gran muralista mexicano el cual creó o el año pasado salió justamente el 2 de noviembre fue como cuando se inauguró se lanzó hoy en estuvo trabajando más tiempo en él la pieza de arte recobre la vida en la alcandía de Ixtapalapa de Ixtapalapa para el mundo y es un lienzo de 500 metros cuadrados y hoy vive en nuestros converse nos enorgullece que seas parte de esta gran comunidad y de esta primicia entonces toquemos justamente el tema mientras abro esto de ese mural ese mural que saner hizo con converse en el cual es una iniciativa de converse que se llama city forest que lo que hacen es buscar artistas en algunas ciudades y crean murales representando las raíces y las culturas de cada país hay en murales en yacarta en lima en santiago en otras ciudades y creo que es una iniciativa padrísima en la cual tomaron en cuenta al artista mexicano saner como les digo y creo el año pasado el mural vida eterna del cual tomaron partes de este mural para crear esta colección que tenemos y el cual yo tengo este choc 70 70 por saner día de muertos del 2021 y bueno quién es saner saner es un artista visual ilustrador y diseñador gráfico cuyo obra ha sido exhibida y reconocida internacionalmente su trabajo está fuertemente influenciado por todo el folclor mexicano las tradiciones y la cultura pop que podemos ver aquí y bueno de este mural que les digo que también está padrísimo y se meten a investigar un poquito este mural fue realizado con una pintura especial la cual ayuda a quitar un poquito la contaminación del aire describían que era como una fotosíntesis cuando el sol le da esta luz ayuda a que cambie un poquito y a combatir la contaminación entonces está increíble y bueno cuando invitaron a saner a formar aparte converse de ese mural yo creo que ya estaban trabajando en que va a haber una colección de día de muertos y sacó esta colección que si mal no recuerdo son cuatro calzados diferentes yo tengo este que me encantó que a simple vista podemos ver obviamente esta catrina que tenemos aquí pero bueno cuando se le invitó estuvo pensando en qué hacer si plasmar todo el mural en el tenis y lo que decidieron fue tomar unos pedazos de este mural entonces en tus pies traes un poco del arte uno de saner y dos traes este mural tan representativo de lo que es la vida eterna la vida después de la muerte todo esto que nosotros dominicanos celebramos y bueno el renacimiento del mural en este calzado brinda el sentido a la colección y encarna el verdadero espíritu de lo que representa el día de muertos que es un momento de celebración de la vida y la muerte un tiempo de alegría que ayuda a las personas a recordar a quienes se fueron y honrar su memoria que desgraciadamente por las épocas en las que estamos viviendo hemos estado creo que todos golpeados un poco por partidas inesperadas de gente que queremos y creo que tanto el año pasado como éste pues vamos a celebrar los un poco más toda la familia la gente que se nos ha adelantado en este viaje y que ha empezado a vivir de otra manera y pues tenemos este bellísimo calzado que vamos a describir un poquito y bueno como podemos observar tenemos en los laterales esta hermosa impresión que como les digo viene justamente de el mural que es vida eterna por edgar saner flores y si podemos observar vean qué bonita está uno la impresión sobre esta lona esta lona es más gruesa se siente un poquito más rígida y de hecho se supone que es un poco más premium no sé si tenga que ver con la calidad para que esta impresión se viera así si se puede observar los detalles vamos a ver la catrina en esta parte y como tiene como un sombrero rodeado de todas las flores de cempasúchil si algunas imágenes como folclóricas algunas hojas por detrás y como les digo fue tomado de este mural es una pieza central de este mural entonces en la cara exterior tenemos eso la suela y la media suela tiene un color crema brillante que está tan de moda ahorita podemos ver ese color brillante no se alcance a ver cómo refleja un poco los colores viajando a la parte de enfrente tenemos la clásica puntera de los converse choc taylor recuerden que este es un tenis para el básquetbol si quieren ver un poco de la historia les voy a dejar acá arriba también el vídeo donde hablo un poco de la historia vamos a dar la cara interna y es igual la continuación de nuestra catrina si podemos ver esta línea negra ya tan clásica en todos los converse y algo que llama mucho la atención fue esta solución que tuvieron de el logo de converse choc taylor all-star 70 en este plástico translúcido que hacen dos cosas uno a lo mejor en este par no afecta tanto el dibujo y nada más toca un poquito la flor de cempasúchil pero quizás los colores de este parche tradicional hubieran roto un poco la armonía del calzado y no hubieran combinado no pero en otros modelos como el que estamos viendo vemos como el cráneo de este dibujo tan bonito de la calaverita está siendo tapado o está sobre este parche el cual no nos hubiera dejado no había dejado al artista poder expresar esta pieza tan linda entonces esta solución que dice saner que estuvieron pensando cómo poder hacerlo no creo que es algo muy lindo que él mismo dice es algo que no se nota tanto pero a la vez le da tanto valor a esta pieza en la parte de atrás tenemos ya este clásico parche de choc taylor sí que en algunas colecciones como la off-white vimos que está de cabeza bueno aquí la dejaron normal le habían puesto unos huesitos por ahí saner y bueno aquí tenemos este refuerzo en él en el talón y en la parte de de la parte posterior del pie de verdad es súper bonito vamos a ver las agujetas estas agujetas en algodón plano si en este color también se el hueso crema of white que les digo que está muy muy de moda vamos a pasar a la parte de la suela y aquí tenemos la suela clásica del converse recuerden siempre irse en estos media talla abajo esta es media talla mío ahora son muy cómodos ya todo estamos viendo y vean la tecnología que ya trae estas suelas estas piezas plantillas siempre me equivoco estas plantillas si son mucho más cómodas ahora que yo grabé el vídeo de los con de garzón que grabamos en chicago pues obviamente me tuve que llevar ese tenis para caminar en las calles de chicago y pues cómodo lo traía todo el día todo el día era era llevarlo si no han visto ese vídeo también se los dejo cuantos vídeos estoy dejando y por acá fue muy cómodo no es como los converse de antes que no los aguantaba más que un rato ya esto lo hace mucho más cómodo si obviamente después de traerlo todo el día si me cansó pero recuerden que estuve caminando mucho muchos 10 kilómetros al día en el viaje no entonces este la colección es igual los dos calzados ya conocemos como en la parte posterior de las lengüetas de todos los pies derechos al menos lo que me he fijado viene aquí atrás en la lengüeta choc taylor y el nombre del jugador para que le pongan ahí tu nombre y nadie más roquete upar este qué les puedo decir es está muy lindo escuchaba que le hicieron una entrevista a saner y decían esto es o para usarlos o para ponerlos en una vitrina como una pieza de arte del artista más que nada no tanto por el hype que pueda tener este tenis o no sino porque es una pieza de arte de un muralista mexicano que yo soy muy fan del arte y es increíble ver a los mexicanos triunfar y exponerlos en todo el mundo obviamente conocemos ya las grandes figuras diego ribera no éste se me caen los nombres de los otros no pero es impresionante ver a ver a los artistas mexicanos en el mundo y como muchas veces se pelean por ahí sí que ellos si tienen oportunidad alguna vez de ir al museo del moma de arte moderno en nueva york hay una pequeña un pequeño cubículo que es arte mexicano y es como muy chido que haya eso pequeñito aunque sea pero que reconozcan este arte mexicano y estas cosas que tenemos que en ninguno otro lado las tienen esto como les digo amor a la muerte a saber que pues en algún momento vamos a trascender a a otro plano y bueno recordarlos y es el mejor día para poder recordar a nuestras familias y seres queridos y pues qué mejor manera de hacerlo con este parque de verdad yo creo que ya vi o ya vimos lo que sacó día de muertos nike este año y en lo personal no me gustó nada fue como no no me gustó vi algunas otras cosas que sacaron otras colaboraciones y creo que este año nike perdió con su hermano menor por así decirle a converse y se lo llevo tanto el artista saner edgar saner les voy a dejar también su instagram abajo para que lo puedan seguir como converse se llevaron esto y estas propuestas como desde el año pasado que hicieron este mural y que están tomando en cuenta artistas para poder plasmar y cambiar el mundo creo que es importante y nos toca a todos para que esa muerte no llegue tan rápido para nosotros les voy a dejar unas tomas lindas de este calzado vamos a hacerlo un fit y me despido espero que les haya gustado este vídeo para mí ha sido catártico todos estos vídeos alguna vez les contaré por qué empezó esto pero pues es un logro para mí haber hecho ya más de 52 es el capítulo 53 si mal no recuerdo 54 se los dejo haber logrado y una constancia de mes tras digo semana tras semana grabarles un vídeo editarlo prepararlo para ustedes para que conozcan un poco de mí para que conozcan un poco de la afición que tengo y sobre todo para poder conocer un poco más de los calzados que tanto nos gustan y de las cosas que a mí en particular tanto me gustan me despido con un poco de melancolía y porque voy a extrañar hacer estos vídeos pero pronto pronto estaremos de nuevo en contacto gracias y bueno recuerden siempre mantener sus pies y sus sneakers sobre la tierra gracias pequeños david livers nos vemos pronto gracias Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.